Música Atender siempre atentos los oídos Al grito del dolor de los demás Escuchar su pedido de socorro Solidaridad, solidaridad, solidaridad Mantener la mirada siempre alerta Y los ojos tendidos sobre el mar En busca de alguna otra va el peligro Solidaridad, solidaridad, solidaridad Entregar por amor hasta la vida Es la prueba mayor de la amistad Es vivir y morir con Cristo Cristo Es solidaridad, solidaridad, solidaridad Sentir como algo propio al sufrimiento El hermano de aquel y de allá Hacer propia la angustia de los pobres Solidaridad, solidaridad Dios mío Ven en mi ayuda Señor date prisa en socorrerme Tú que eres mi auxilio y mi salvación Señor no tardes En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Para celebrar la victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados De la misericordia del Padre Para morir al pecado Y resucitar a la vida nueva Del Señor resucitado Pensamos en aquellos valores Que nos transmite el Evangelio Y que nos permiten esperar En el triunfo del pecado y de la muerte En el triunfo del pecado y de la muerte Tú que has Tú que no has venido a condenar Sino a perdonar Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que has dicho Que hay gran fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que perdonas mucho A quien mucho ama Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén En esta Santa Misa le damos gracias a Dios por todas nuestras familias Por sus familias Y le encomendemos de manera especialísima A todos los niños de nuestras familias En particular Encomendamos A Saúlito En su quinto cumpleaños Pedimos por sus papás Por sus abuelitos A todos los que son parte de Hoja de Ruta A quienes son miembros de la Corporación Cultural Taita Leonidas Oremos Oremos Señor Tú que eres nuestro Creador Y a quien amorosamente dispone toda nuestra vida Renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo Y ayúdanos a conservar siempre tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días A toda la multitud Entonces Dijo el Señor a Moisés Voy a hacer que llueva pan del cielo Que el pueblo salga a recoger cada día Lo que necesita Pues quiero probar mi guarda Si guardan mi ley o no He oído las murmuraciones de los hijos de Israel Diles De parte mía Por la tarde comerán carne Y por la mañana se hartarán de pan Para que sepan que Yo soy el Señor su Dios Aquella misma tarde Una bandada de codornices cubrió el campamento A la mañana siguiente Había en torno a él una capa de rocío Que al evaporarse Dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco Semejante a la escarcha Al ver eso Los israelitas se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Este es el pan que el Señor les da por alimento Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor les dio pan del cielo El Señor les dio pan del cielo Cuanto hemos escuchado y conocemos Del poder del Señor y de su gloria Cuanto nos han narrado nuestros padres Nuestros hijos Lo oirán de nuestra boca El Señor les dio pan del cielo A las nubes mandó desde lo alto Que abrieran las compuertas de los cielos Hizo llover maná sobre su pueblo Trigo celeste envió como alimento El Señor les dio pan del cielo Así el hombre comió pan de los ángeles Dios le dio de comer en abundancia Y luego los condujo hasta la tierra Y al monte que su diestra conquistara El Señor les dio pan del cielo Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los efesios Hermanos Declaro y doy testimonio en el Señor De que no deben ustedes vivir como los paganos Que proceden conforme a lo vano de sus criterios Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo Han oído hablar de Él Y en Él han sido adoctrinados Conforme a la verdad de Jesús Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vida Ese viejo yo corrompido por deseos de placer Dejen que el Espíritu renueve sus mentes Y revistasen del nuevo yo Creado a imagen de Dios En la justicia Y en la santidad de la verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando la gente vio Que en aquella parte del lago No estaba Jesús Ni sus discípulos Se embarcaron Y fueron a Cafarnaún Para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les contestó Yo les aseguro Que ustedes no me andan buscando Por haber visto señales milagrosas Sino por haber comido de aquellos panes Hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba Sino por el alimento Que dura para la vida eterna Y que les dará el hijo del hombre Porque a este El Padre Dios lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios consiste en que crean En aquel a quien él ha enviado Entonces la gente le preguntó a Jesús ¿Qué señal vas a realizar tú? Para que la veamos Y podamos creerte ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres Nuestros padres comieron el maná En el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les respondió Yo les aseguro No fue Moisés quien les dio pan del cielo Es mi padre Quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo Y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor Dame siempre de ese pan Jesús les contestó Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca Tendrá sed Palabra del Señor Te alabamos Señor Nuestro afán de comprender Los valores Que con la vida Con la práctica Encontramos En nuestra vida Con la práctica Con la práctica De El evangelio Leemos Meditamos Y aquello que hemos meditado Y comprendido Nos esforzamos En vivirlo Esto para nosotros Es el dinamismo De El evangelio Para que Se haga presente Ese reino del Señor Un reino que necesita De alguna forma Esta generosidad De cada uno de nosotros Como necesita Jesús Para la multiplicación De esos panes Para reanimar Reavivar La generosidad De todos los corazones La generosidad De ese joven Que ofrece Los panes Y los pescados Cada uno de nosotros No puede quedarse solamente En Aquello Que Que Es ofrecido Como pan Sino En Aquello que le inspira Aquello que motiva Aquello que hace nacer Ese gesto La generosidad Si bien es cierto El pan Se va a consumir Y se acabará No así No se acabará Quien mantiene Una actitud generosa Quien mantiene Ese esfuerzo permanente De compartir Lo que es el fruto De su trabajo A donde van A llegar La noticia Del evangelio Que Cada uno de nosotros Pueda aprender Y no se quede En la siempre murmuración Como nos presenta La primera lectura Aquellos que murmuran Aquellos que No comprenden Solamente Sienten una percepción De algo Que les hace daño O que creen Que les hace daño Y se quedan solamente En la murmuración Como cuando Tantas veces Nosotros Que no Aprendimos A Analizar A profundizar Y nos quedamos Y nos quedamos Solamente En una Comprensión Simplista Sin La profundidad Sin la profundidad Que necesita Nos quedamos Solamente En la material La materialidad El pan Que nos satisface Que nos llena La barriga Pero no En aquello importante Que es la actitud De generosidad Que permite Que realmente Permite Que se multiplique Y que alcance Para todos El pan El empeño De Predicar El evangelio Es que Escuchemos La palabra Del padre Y la podamos En práctica Que podamos Descubrir Quien es El que Concede Sus dones No quedándonos En el don Sino en el autor Del don Para esta La iglesia Siempre Ha promovido Y promueve Este espacio De oración De meditación De estar con el Señor Para comprender Su palabra Y para Una vez comprendida Ponerla en práctica Y aprender Aprender Y no quedarse En la superficialidad Que pena da Cuando se tiene que Soportar la vida Soportar la vida Como se suele decir En vez de vivirla Se soporta la vida Es como si la vida Nos cayera encima Y nos obligara A hacer cosas Una tras otra Olvidándonos De vivir De que nosotros Somos aquellos Que hacemos Que vivimos Cada uno Al escuchar El evangelio Puede encontrarse Con Aquello Que va a nacer Que va a hacer Que nazca Esos signos maravillosos Esos milagros Gracias A la generosidad Que está En el corazón Del padre Y que se muestra También En cada uno De los bautizados Que se empeñen En vivir Su ser De hijos De Dios Acudimos al padre Y le pedimos Que nosotros No nos quedemos Simplemente En aquella Materialidad Del pan Que nos llena La barriga Sino En aquella actitud Que no va A consumirse Y que nadie Nos puede robar Como es La generosidad Como es El esfuerzo Permanente De El trabajo Para que ese trabajo De fruto Y ese fruto Podamos Compartirlo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concibido Con obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Con el poder De Concierto Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A deben ir A juzgar A vivos Muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunidad De los Santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Presentemos al Padre nuestra oración confiada Por la Iglesia Por la Iglesia Por el mundo Por el mundo Vamos a decir A cada una de las invocaciones Señor Escúchanos Señor Escúchanos Por el Santo Padre Francisco Por todos los Obispos Por todos los Obispos Que son nuestros pastores Para que sean Aquellos Aquellos que van a buscar Que los pobres tengan su voz Que haya justicia Porque No se margine a nadie Sino que se promueva La verdadera dignidad humana Que es la voluntad Del Señor Roguemos a Dios Señor Escúchanos Por los gobernantes Para que puedan Entender Que Su encomienda Es el servicio A los que más necesitan Que tienen que buscar Las condiciones Y las oportunidades Para los que menos tienen Y no Quedarse simplemente En favorecer A los más privilegiados Roguemos al Señor Señor Escúchanos Por todas las familias Cristianas Para que sean testimonio De unidad De caridad De amor verdadero De esfuerzo constante En ayudarse En cuidarse Roguemos al Señor Señor Escúchanos Por todos los que compartimos El pan eucarístico Para que sepamos Que es un compromiso Para convertirnos A cada uno de nosotros En un valor En la vivencia Permanente De los valores Del evangelio Roguemos al Señor Señor Escúchanos Por nuestras parroquias Para que No solamente Aparezcan Como unas instituciones Territoriales Que prestan Que prestan Algún servicio Jesucristo El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Vamos a hacer Nuestras ofrendas Y como siempre Nuestro consejo De compartir Lo que es el fruto De nuestro trabajo Especialmente Con aquellos Que menos tienen Y más lo necesitan Bendito sea Señor Dios del universo Bendito sea Señor Bendito sea Señor Dios del universo Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te lo presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su Santa Iglesia Santifica Señor Estos dones Y por medio Del sacrificio De tu hijo Transforma toda Nuestra vida En una continua Ofrenda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque quisiste reunir De nuevo Por la sangre de tu hijo Y la acción del Espíritu Santo A los hijos Dispersos por el pecado Y de este modo Tu iglesia Unificada Imagen De la unidad trinitaria Aparece como Ante el mundo Como Cuerpo de Cristo Y Templo del Espíritu Para la alabanza De tu salvación Infinita Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Llenos de alegría Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo René Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Perdona nuestras ofensas El reino tuyo El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar No soy divino O sea Que quitas el pecado del mundo A la cena de San José yo soy el pan vida dice el señor el que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed oremos protege señor continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta eucaristía y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna por jesucristo nuestro señor amén agradecemos a quienes están con nosotros todas las semanas al saludo de huayraquilla que recibimos a quienes están con nosotros desde la provincia de santa helena en el ecuador y a todos ustedes que semana a semana hacen de este momento un momento de presencia de dios en la familia el señor esté con ustedes con su espíritu bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén podemos ir en paz demos gracias a dios amén 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 Atener siempre atentos los oídos, al grito del dolor de los demás. Escuchar su pedido de socorro, de solidaridad.